Con relación a los informes, ¿a qué nos prometimos a presentarles este mediodía? Tanto el Secretario de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, el Maestro Pablo Vázquez Camacho, como su servidor. Como es de todos conocido, derivado de una publicación difundida en redes sociales, en la cual se señaló el posible hallazgo de restos humanos e identificaciones en un paraje ubicado entre las alcaldías Iztapalapa y Tlahuac, específicamente en las inmediaciones del volcal Xaltepec, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una carpeta de investigación por noticia criminal. Una vez que se analizaron los indicios recabados, con todos los protocolos aplicables en este tipo de casos, estoy en condiciones de informarles que, de acuerdo con los resultados de los dictámenes antropológicos realizados científicamente, los 14 elementos óseos encontrados en el lugar, señalado como de origen, son de origen animal, particularmente de la especie canina y ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Repito, los elementos óseos encontrados son de origen animal, ninguno de ellos corresponde a persona alguna. Aunado al anterior, nuestro personal pericial analizó diversas muestras de cenizas, las cuales corresponden a restos de animales y a diversos materiales, como plásticos, llantas y basura, por citar algunos. Es necesario destacar que tampoco corresponden a restos humanos. Aquí me gustaría precisar que, de acuerdo a una inspección aérea de la zona, se puede establecer que el sitio se encuentra cerca del pueblo-colonia, es de fácil acceso, lo que se traduce en que no es una zona que pueda utilizarse para cremar cuerpos sin que nadie se dé cuenta. Además, el humo y el olor, al ser una zona abierta, podría poner en alerta a la población. Asimismo, el fuego no se mantiene a la misma temperatura durante el tiempo que se requiere para quemar un cuerpo. Por lo agreste del terreno, no existen cámaras de videovigilancia cercanas al sitio. Con base en todo lo anterior, podemos afirmar categóricamente que no se trata ni de un crematorio ni de una fosa clandestina. No obstante, como es nuestra obligación, debemos agotar todas las líneas de investigación y acudir al llamado de colectivos y madres buscadoras cuando así se requiera. Lo que es lamentable es que actores políticos utilicen el dolor de quienes buscan a sus familiares para sacar provecho de esta situación. Es indignante que la búsqueda de personas que implica sentimientos de familias afectadas sea utilizado para sacar provecho político.